El Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se ha reunido con los representantes de las organizaciones agrarias de nuestra comunidad para tratar algunos de los asuntos que más preocupan a los agricultores castellanos y leoneses. Este Consejo Agrario ha tratado tres temas, el primero de ellos el relacionado con los seguros. En primer lugar, hemos tratado una cuestión puntual dentro de lo que es el seguro agrario, como es la subida de una de las líneas de actuación, en concreto la línea de uva de vinificación, que por parte de Agroseguro se pretendía realizar en torno a un porcentaje que va del 26 al 30%, y fruto precisamente de las conversaciones que hemos mantenido y a iniciativa de las organizaciones profesionales agrarias, hemos conseguido hasta el momento que tenga como tope el 20%. Sobre esta mesa también se ha hablado de la sequía que afecta a la cosecha 2019 y de las posibles medidas de ayuda ante esta situación. Estamos tramitando los anticipos de las ayudas directas que pasen del 50% al 70% para que así se pueda materializar a partir del próximo 16 de octubre. Por último, Jesús Julio Carnero ha expuesto las actuaciones que se están llevando a cabo para combatir la plaga de topillos que está afectando sobre todo a los campos palentinos y vallisoletanos. La autorización para que nuestros agricultores puedan acometer el volteo de tierras. Como saben, este volteo de tierras, por prescripción PAC, por la condicionalidad, solo se puede acometer a partir del mes de septiembre. Bueno, pues en este momento se está autorizando y se están volteando las correspondientes tierras en nuestra comunidad. En segundo lugar, y por lo que respecta a nuestra administración regional, como titular de las carreteras autonómicas, se está acometiendo, se está en este momento ya actuando en las distintas cunetas y donde es necesario para ir perfilando las mismas a través de la correspondiente actuación de las motoniveladoras. El próximo lunes 22 habrá una nueva reunión para abordar esta situación con los representantes de las administraciones.